Leonardo Ortega dice, saludos mi coach, ¿cómo ves el uso de tamoxifeno intraciclo en vez de un inhibidor de aromataza? Esto tienes que tener mucho, pero mucho, mucho cuidado, Leonardo, ¿verdad? Porque si tú estás utilizando algún compuesto, ¿verdad? Como por ejemplo la testo y la nandrolona, ¿verdad? Que puedes tener problemas con desbalance hormonal, puedes tener problemas con el estrógeno, al consecuente, ¿verdad? Tienes problemas con la prolatina y ahora introduces el tamoxifeno. Mira, hermano y hermana, esta es una fórmula para el desastre. Ahora sí tienes que ir a la tienda, ¿ok? Del centro a la tienda favorita tuya a comprarte un brasier, ¿ok? Porque aquí puedes tener un desbalance hormonal, ¿ok? Y tener problemas con la prolatina, hermano, hasta leche te salen de los pezones, ¿ok? El tamoxifeno puede agravar en vez de ayudarte en esta situación, ¿ok? Por eso la mejor opción es utilizar un inhibidor de aromataza, ¿ok? En este caso. Si tienes problemas o eres sensitivo a los estrógenos, ¿ok? Deja el tamoxifeno, si tú eres de las personas que haces PCT, deja el tamoxifeno para el pociclo, ¿ok? Así que espero que te haya ayudado. Benjamin Maldonado dice, hola coach, puedes hablar sobre el HCG y si es intra o pociclo, por favor. Todo depende, Benjamin, ¿verdad? Todo depende de tus metas, de tus goles, de tus objetivos. Discúlpeme, de tu estado de salud, ¿ok? Todo depende, ¿verdad? Si tú eres de las personas, ¿verdad? Que estás en TRT. Mira, yo tengo hermanitos, ¿verdad? Que están en TRT en tratamiento de reemplazo de testosterona y el doctor los tiene con la testosterona exógena más el HCG a la semana, ¿verdad? Para que así esté infértil durante el ciclo, durante el ciclo, discúlpeme, durante el TRT y los testículos no se atrofien, ¿verdad? O sea, hay medicamentos para combatir esto. Todo depende de tus objetivos, ¿ok? Yo en mi caso, ¿verdad? Mi TRT es sin el HCG, ¿verdad? Yo no quiero estar fértil. Yo ya tengo dos hijos, ¿ok? Yo ya no quiero tener más hijos. Así que la fertilidad a mí no me importa, ¿verdad? Y por eso el doctor no me recetó, ¿verdad? No añadimos el HCG durante mi TRT y por consecuente yo no lo utilizo cuando estoy en ciclo, ¿verdad? Pero yo tengo clientes, ¿verdad? Que utilizan la química y en base a sus objetivos, metas, ¿verdad? En base a los resultados de sus exámenes de laboratorio, ¿verdad? Yo los tengo con medicamentos adicionales como el HCG, ¿verdad? Para mantener la fertilidad, ¿ok? Y esto yo les quiero dejar claro. Así que muy buena pregunta, este, Benjamín. Andrei Pedroso, él a mí me dice, yo tengo una pregunta. Ojalá tengas tiempo para hablar sobre ella. ¿Y cuál es la diferencia entre el Wistrol y el Masteron? Ya que los dos son para fase de definición. Bueno, ¿desería saber la diferencia? Mira, los dos son derivados de la DHT, que vienen siendo de la de hidrotestosterona, ¿verdad? Y los dos son muy utilizados en el mundo del culturismo, ¿ok? Especialmente para pre-competencia. Yo creo que el Masteron se utiliza más que el Wistrol en pre-competencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Masteron es menos tóxico para tu hígado, para tus enzimas hepáticas, ¿ok? En comparación con el Masteron, ¿ok? Y el Masteron es más débil en cuestiones anabólicas, ¿ok? Que el Wistrol. El Wistrol es mucho más anabólico que el Masteron miligramos por miligramos, ¿verdad? Y el Masteron viene en aceite y el Wistrol viene en pastillas o como también viene en aceite, ¿verdad? En aceite o suspendido en agua, ¿ok? A lo mejor ustedes están más, conocen más al Wistrol, ¿verdad? En suspensión acuosa que en suspensión de aceite, ¿ok? Yo he visto laboratorios under que lo suspenden en aceite. Todavía duele, pero no tanto como la suspensión acuosa. Ellos dicen que la suspensión acuosa son dolores terribles, ¿verdad? Así que se puede decir que el Wistrol es mucho más fuerte que el Masteron miligramos por miligramos, ¿verdad? Pero así como es más fuerte, ¿verdad? Vienen con más efectos secundarios negativos, ¿ok? Como por ejemplo, ¿verdad? Lo de las enzimas hepáticas, problemas en el hígado, ¿ok? Puedes tener problemas. Yo ya tengo un video acerca del Wistrol, ¿verdad? Pero cosméticamente, ¿ok? Son looks que te dan más apretados, más, este, como que más preplaya, ¿verdad? Más playero, ¿ok? Y lo utilizan hoy en día, ¿verdad? En las fases de competencia, ¿ok? En las semanas para competir, ¿ok? Leonardo Ortega dice, mi coach, ¿qué opinión tienes los protocolos que incluyen el Enal April en ciclos para mantener la presión arterial en rango? Yo lo veo peligroso. ¿Peligroso? Sí, 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 ¿símo? ¿Ok? Y lo estoy escuchando ahora, ¿ok? ¿Por qué? Porque un youtuber que tiene un montón de seguidores, ¿verdad? Está incluyendo el consumo de un montón de medicamentos, ¿ok? Para controlar la presión arterial, para controlar tu colesterol, para controlar... O sea, esto no es así, hermano, ¿ok? Uno no necesita... Imagínate tú, ¿ok? Entrar en un ciclo con un desbalance hormonal, ¿ok? Tener un montón de complicaciones, ¿verdad? Hormonales y ahora estás con la presión arterial alta, tienes problemas en el colesterol, estás utilizando compuestos extremadamente tóxicos, ¿ok? Y tu asesor a ti te dice, tú vas a tomar estos cuatro medicamentos adicionales, ¿verdad? Para controlar estos efectos secundarios. Esto es algo de locos. Esto es algo estúpido, ¿ok? ¿Ok? No. All right. Tú por eso es que tú te aseguras, ¿ok? Que tu protocolo, antes de utilizar este compuesto, ¿verdad? Tú te aseguras que tienes un protocolo adecuado para tener balance y adaptación hormonal, ¿ok? Aquí lo que pasa es que el 95% de la gente que tú escuchas, de los asesores, ¿ok? No hacen la cosa, ¿ok? No te elaboran nada con la ciencia, ¿ok? Ellos solamente utilizan la prociencia y el camino más corto. ¿Cuál es el camino más corto? Es utilizar medicamentos para controlar tu presión arterial, para controlar tus lípidos, ¿ok? Para controlar ese estrés grande que le estás poniendo al corazón, etcétera, etcétera. O sea, te estás llenando de hormonas y ahora te estás llenando de un montón de medicamentos peligrosísimos, ¿ok? Para tu salud. All right. No hagas caso a esta vaina, hermano. All right. Así que cuídate mucho. Olvídate del analpril. Olvídate de estos ARA2, de estos YK, ¿verdad? Olvídate de esta vaina. Húyele a la persona que te está recomendando esto. Por favor, cuídate mucho. José Luis dice, empecé una dieta de volumen con un 20% de superávit y 5 o 6 días de entrenamiento duro. ¿Consideras en 20% de calorías extras como algo positivo o debería de incrementar un superávit más liviano? Muy buena pregunta, ¿verdad? A mí me gusta, hermanito, mira, a mí me gusta subir esas calorías, esas calorías, ¿verdad? Por arriba del mantenimiento de una manera moderada, ¿ok? Aquí no hay que ser extremo, ¿verdad? Yo creo que yo hice un video acerca de esto, ¿ok? O sea, a mí me gusta incrementarla de 500 a 500, ¿verdad? Si tu calorías de mantenimiento, vamos a decir que son 3100 calorías, ¿verdad? Yo lo que hago es que aumento a 3600, ¿verdad? Le doy una semana, le doy dos semanas, ¿verdad? Chequeo si estoy aumentando, cómo se ve el cuerpo, cómo está esa calidad, ¿verdad? Si estoy ganando grasa, no estoy ganando grasa, cómo estoy en la báscula, ¿ok? Etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, si no veo un aumento con esos 500, ¿verdad? Le voy a aumentar a 500 más, ya son 1000, ¿ok? En vez de 3100, ahora estoy en 4100 calorías, ¿verdad? Y así mismo chequeo, ¿ok? Cómo estoy, estoy aumentando, no estoy aumentando, qué estoy, cómo están mis niveles de estrés, cómo estoy durmiendo, o sea, hay que chequear todo, ¿verdad? Hay que chequear todo. El dormir afecta, el estrés afecta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si no veo que estoy aumentando con 1000 calorías extras, ¿ok? Me va a tocar aumentarlo a 500 más. Ahora ya son 4600 calorías, ¿verdad? Y así yo lo aumento hasta que yo vea un aumento de peso, ¿ok? Acuérdate, aquí el problema es que nosotros pensamos que todo es generalizado, y no, ¿ok? El metabolismo mío no es lo mismo que el metabolismo tuyo. A lo mejor el mío es más acelerado que el tuyo, ¿ok? Y yo necesito más calorías para subir de peso, ¿ok? Este es el problema, que a veces nos enfocamos en, oh, el amigo mío está comiendo 500 calorías adicionales a su mantenimiento, y ha subido 10 libras, y yo he subido lo mismo, y no he subido nada, ¿ok? Este es el problema, ¿verdad? Acuérdate que la única manera de subir de peso, de aumentar de peso, ¿ok? Es estando en un superávit calórico. ¿Cuál superávit calórico tú necesitas? ¿Sabes qué cantidades? Yo no sé, ¿ok? Yo no sé, yo te puedo dar un estimado, ¿ok? All right, y trabajamos, ¿verdad? Vamos aumentando de poco a poco, ¿ok? Aumentando de poco a poco, hasta, ¿verdad? Que lleguemos a ese punto, ¿verdad? Que sí, ahora sí, estás aumentando y estás aumentando limpio, ¿verdad? Porque es muy fácil aumentar, ¿ok? De una manera sucia es muy fácil. Cómete hamburguesas, cómete pizza, cómete porquerías, comidas saturadas, ¿verdad? Come todo eso en una semana, en una semana y media, ¿ok? Y ya tú vas a ver cómo tú vas a aumentar de peso, pero no es un peso saludable. Son porquerías, ¿ok? Estás transfiriendo esa energía a tus grasas, ¿ok? A los lípidos, ¿ok? Y estás afectando a tu colesterol, le estás poniendo estrés a tu corazón, ¿ok? No es saludable, ¿verdad? O sea, de la manera más segura, ¿verdad? De aumentar de peso es estando en una fase de volumen limpio, ¿ok? Calculando todo, ¿verdad? Midiendo todo, experimentando, ¿ok? All right, ¿ok? O sea, esto de la nutrición, hermanos y hermanas, ¿verdad? Esto de la dieta, esto no es difícil, ¿ok? Tú lo que necesitas es tener dedicación y paciencia hasta que conozcas tu cuerpo, ¿ok? Y tu cuerpo va cambiando con los años, ¿ok? Mi caloría de mantenimiento hoy, muy diferente a las calorías de mantenimiento que yo tenía 10 años atrás. La manera que yo estoy comiendo hoy, muy diferente como yo comía 3 años atrás, ¿ok? ¿Por qué? Porque vamos cambiando, vamos evolucionando, estamos experimentando, estamos viendo qué nos está trabajando, qué no nos está trabajando, ¿verdad? All right, y aprendemos y ajustamos, ¿ok? Y mucha gente no entiende esto, no entendemos esto, ¿ok? Y nos enfocamos más en la química, en las porquerías de asteroides, de las porquerías de SARMs, ¿verdad? All right, utilizando compuestos extremadamente tóxicos, ¿ok? ¿Y para qué? Para compensar ese superávit calórico, ¿ok? Y creemos que la DECA y el Dianabol, ¿verdad? Nos explotamos rápido, nos ponemos más grandes, ¿verdad? Y no es así, estamos llenos de agua, con un desbalance hormonal, salimos con pezones. Sí, después del ciclo tenemos tremendos pezones, ¿ok? Tenemos que irnos a la tienda de la esquina o a la tienda del centro a comprarnos unos pezones bien grandes, ¿ok? Más grandes que la esposa mía, ¿alright? Por hacer estupideces, ¿ok? Aquí lo que pasa es que necesitamos, necesitamos, ¿ok? Informarnos, educarnos, aprender acerca de cómo comer, ¿ok? Y el que te diga lo contrario es un estúpido, es un incoherente y no sabe un carajo, ¿ok? Te hablo claro. Carlos Marcos dice, ¿qué opinas del uso de los ARMS en usuarios que llevan cuatro meses en el gym de manera comprometida, dieta sin falla al entrenar? Los ARMS son una porquería. Ahí está la respuesta, ¿ok? Nadie debería de utilizar los ARMS. ¿Qué persona coherente, ok, va a introducir en su cuerpo, ¿verdad? Compuestos que están en fase de experimentación, que nunca fueron aprobados para el uso y el consumo en humanos. Esto es algo estúpido, ¿ok? Y tú, lo único que tú llevas entrenando son cuatro meses de una manera comprometida, ¿ok? Aquí hay muchos factores que no me cuadran, ¿verdad? Así que yo te recomiendo que sigas entrenando de una manera natural, ¿ok? Y no entres al mundo de la química. Y si piensas entrar al mundo de la química, no utilices esta porquería de los ARMS. ¿Ok? 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 Y no entres al mundo de la química.